Buenas noches, ¿cómo están? Fíjense que... vamos a ver cómo... para no parecer tan... ahí está. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los que hayan visto, me dice Balfrey que se estuvo cortando la transmisión. Salí, estoy diciendo que a las 10 de la noche, o sea, a las 9 y media salí de aquí. Estoy en el hotel con la Santa Casa Reina. Caminé por la calle hacia Boulevard 5 de Mayo, que está relativamente cerca del Zócalo, y luego tomé por la 2 Oriente, y llegando a la 2 Oriente y 4 Norte, ahí está la rectoría, ya es a una, dos calles del Zócalo, vi un grupo de hombres que no me causaron buena espina. Dije, no, estos están ahí para agredir. Entonces, inmediatamente empecé a grabar, no tiene ni título la grabación por periscopio, y efectivamente no me dejaron pasar. No fueron majaderos, no fueron agresivos, no hubo ningún insulto verbal, simplemente el grupo de hombres no me dejaba pasar. Luego me di cuenta que no solo había hombres, había mujeres, había mujeres de la tercera edad. Yo creo que eran o vendedores ambulantes, o de un mercado, o antorchistas, o todo a la vez, que el cobarde de Moreno Valle llevó, le dijeron a mi hermano, le dijeron, tú puedes pasar, él no pasa. Pasó, no, el que no iban a dejar pasar era mí. Y vieron los que estuvieron observando el video, pues muy grave, porque está una patrulla municipal, voy y les digo, oigan, no me deja pasar esa gente, intervengan y no hacen nada, la patrulla se va en un momento dado. Luego vienen unos de tránsito, porque había una hilera grande de vehículos atrás que no podían pasar, y el de tránsito les dice que, por favor, muevan, y le dicen, ahí le comentan algo de que no, pues que es instrucción superior, que es el gobernador, el que está detrás de ese aparato cobarde. Yo pensé, la verdad, que no me iban a dejar entrar en el retén de policías, pero quiso Moreno Valle no evidenciarse, se evidenció peor, pero quiso no evidenciarse que no era la policía la que no me dejaba pasar, y manda a un grupo de civiles a no dejarme pasar. Yo no forcé las cosas, no iba a, pues eran mínimo, pues unas 30 personas, quizás más, porque iban saliendo cada vez más, no quise forzar las cosas. Cuando empecé a caminar para acá, si vinieron hacia donde yo venía, esa parte no me gustó, porque si la policía hacía como si yo fuera transparente, podían haberme agredido, la verdad es que no lo hicieron, lo escoltaron hasta mi llegada aquí a una calle del hotel, para asesorarse de que no intentara yo por otro lugar, seguramente pasar. Reitero, no hubo ninguna agresión verbal, no hubo ningún acto de cobardía de este grupo, pero los mandaron a hacer una tarea desagradable, una tarea desafortunada, donde a mí inclusive me dio la impresión que varios de ellos se sentían incómodos por haber tenido que realizar esa tarea. Quizás debía haberles enviado un mensaje, ahí yo me equivoqué, porque había un buen grupo de gente, y debía haber planteado ahí un mensaje de la barbaridad que ese atropello significaba. Le hubiera pedido a Manuel que me grabara mientras yo comentaba, eso hubiera sido importante, ahí cometí yo un error, la verdad. Porque era gente que iba a escuchar, iba a escuchar lo que yo dijera, y era mi derecho ir al zócalo. Ni modo, desde allá abajo, sin sonido ni nada, ¿qué podía yo mayormente hacer? Es el tamaño del miedo de Moreno Valle, el tamaño de su cobardía, el tamaño del atropello, el tamaño de la prepotencia, de la arrogancia con que se maneja. Es verdaderamente grave. Me dio la impresión, de cualquier manera, que había poca gente. O sea, yo he estado alguna otra ocasión aquí en 15 de septiembre, son ríos de gente que van hacia el zócalo poblano. Esta vez había muy poca, realmente se juntó gente, a raíz de que no me dejaban pasar, estaban observando, estaban tomando video, también otras personas, de lo que ahí estaba sucediendo. Pues muy cobarde, muy cobarde Moreno Valle, muy miserable. ¿Cómo lo podemos calificar? Opera en la noche, además. Yo estuve muy atento, en la mañana fui al Complejo Cultural Universitario, ahí no hubo ningún incidente, los compañeros estaban nerviosos, que había llegado algunos jóvenes que eran de la Océana, los identificaban, estaban tensos, ¿no? Estuvo muy bien la charla, porque era una conferencia de prensa práctica, en realidad, porque ellos son de comunicación, y lo que querían era que yo platicara con una rueda de prensa, e hicieron las preguntas. Luego, nos fuimos a la entrevista al periódico El Popular, muy buena charla ahí, después, muy bien, en la Facultad de Psicología, la verdad es que yo pensé que iba a estar más triste la asistencia, pues es un día difícil, 15 de septiembre, una y media de la tarde, llegamos como 15 minutos tarde, pues no, estuvo muy bien, buena participación, buena asistencia de los jóvenes, se reunió un buen grupo, buenas preguntas, dos rondas, se aguantó todo el mundo, muy contento de mi participación en la Facultad de Psicología. Luego, nos fuimos a comer a una colonia, este, que no recuerdo el nombre, algo de mármol, lomas de mármol, alguna cosa así, una profesora y su pareja ahí nos invitaron, un buen grupo de compañeros ahí, nosotros llegamos ya tarde, estamos un ratito, me vine a descansar, porque madrugamos, estaba un poco cansado, quería estar fresco para ahorita en la noche, y, este, y ya, pues no pudimos pasar, no quisimos forzar más las cosas, no tenía sentido, este, llegaron, después, llegó Estuardo, ahí un joven, llegó Judit, llegó Alejandro, creo que se llama el compañero, espero no estarle cambiando el nombre, este, pero ya, pues ya habíamos pasado nosotros, el peor momento allá de, de la, este, cuatro norte, lados oriente, que no habíamos pasado, y ver a la policía, insiste, como si fuéramos transparentes, una cosa verdaderamente increíble, ¿no? es, pues así están, así están las cosas en Puebla, Mal, Oaxaca, eh, vi ahí como le lanzan un petardo en la cara a un profesor, y vi un hombre muy lastimado, gravísimo, gravísimo, el hecho, pues alguien está justificando la represión, otra vez hablando de un enfrentamiento, pues hacen una cosa así, ni modo que no reaccione, la gente, es un acto de cobardía, y de provocación fuerte, no sé cómo fue en el Distrito Federal, porque tengo dos visiones, de lo poco que pude observar en la red, por un lado, vi una nota de Carmen Aristegui, que dice, que ha venido en un centón, me parece muy bien, o sea, entonces, las suspicacias que yo tenía, este, no, allá hay gente que está retomando las formas de lucha de soberanía civil, y tiene su, eh, su renuencia a los partidos, estos actores, no, por el descrédito que hay, pero están con conciencia participando, para hacer esas cosas se necesita cierto grado de organización y conciencia, muy bien que hayan terminado en un centón, pero también viene una fotografía, gases lacrimógenos en torno a Bellas Artes, y me preocupó, no sé cómo haya terminado, pues ya me informaré por las redes, y por los medios, después, este, pues grave me parecen ambos, ¿no? y por lo mismo me parecía que hoy aquí en Puebla, pues Moreno Valle podía despacharse con la cuchara grande, bueno, pues allá está, en su nube, en su ámbito controlado, en su temor al pueblo, y a un, a una persona, a un ciudadano político, que le ha dicho, y le sostengo, que no tiene palabra, que es un represor, que es un cobarde, que es un miserable, que es un tipejo, sin mayor moral, sin mayores escrúpulos, ¿no? El tipo verdaderamente deleznable, pues así está, gobernado Puebla, por esta pandilla de canallas, que mala suerte, hay estados que han tenido una suerte del redemonio, como Puebla, como Quintana Roo, terrible, vamos a ver, este, pues en la respuesta de la gente, yo, pues estoy tranquilo, estoy, este, satisfecho, de la jornada, de hoy, no, la verdad es que, no tenía, no creía que eso, que hoy pasó, iba a pasar, que no iban a, ya lo dije, que no iban a dejar, ingresar el Zócalo, por eso puse, inclusive voy a intentar ingresar el Zócalo, por el lugar tal, dije, marqué la ruta y todo, pues aunque no lo hubiera marcado, todos nos me hubieran localizado, y verá, mejor así, para que quede muy claro, pues que yo no tengo nada que ocultar, y que es evidente la prepotencia, la cobardía, las agresiones de Moreno Valle, que continúan, a mi persona, este, se le olvida que voy a ser candidato a la presidencia, y que si él logra la candidatura, va a haber, un debate, muy fuerte, pues le estoy haciendo, una larga nota de todos los agravios, que no es un tema personal, pero sí es un tema político, que no pienso dejar pasar, que no pienso dejar correr, mañana estaré toda la mañana aquí en Puebla, no me voy antes de la una de la tarde, hacia Michoacán, este, estaré comunicando, si hay algo, francamente, mañana no tengo ninguna actividad política, pues decidí quedarme a dormir aquí, por el evento este, el 15 de septiembre, no, ya el grito, en 17 minutos, lo dará, y luego va a salir pitando hacia los fuertes, donde está el Buki, donde va a estar ahí, en su celebración, Moreno Valle, pues yo aquí tranquilazo, en este hotel, que francamente me ha costado mucho, y además se consiguen, muy buenas tarifas con internet, este, les agradezco, les agradezco, el seguimiento, la cobertura, el interés, y estamos en contacto, les mando un abrazo.